La Asociación Española de Renting de Vehículos cumple este 2020 25 años, un aniversario diferente en tiempos de pandemia, pero en el que el gran motivo de celebración es que por fin el renting ha conseguido llegar a todos los públicos. Durante el último cuarto de siglo el sector ha experimentado grandes cambios y un gran crecimiento potenciado en los últimos años por el aumento de la presencia de particulares, autónomos y pequeñas empresas. En la actualidad más de 211.000 clientes depositan su confianza en este producto. Esto está permitiendo extender las ventajas que ofrece el renting a toda la sociedad y contribuir así a una movilidad más limpia, segura y sostenible. No hay que olvidar que los vehículos que registra el sector son los que menos CO2 emiten, los que menos consumen y los que más sistemas de seguridad equipan. La contribución al rejuvenecimiento del parque también es importante, dado que los vehículos se renuevan cada cuatro años, algo que contrasta un parque automovilístico nacional con una edad media de más de 12 años. A día de hoy, uno de cada cinco vehículos que se matricula en España se adquiere por renting, un sector con un parque total de más de 730.000 automóviles que circulan por nuestras carreteras y ciudades.